Juan de Dios Ventura Soriano nació en Santo Domingo el 8 de marzo del año 1940. Mejor conocido como Johnny Ventura o El Caballo Mayor, fue un famoso cantante dominicano de merengue. Fue muy popular en las décadas de los 60, 70, 80 y 90 en la República Dominicana y en los países del área del Caribe. Su discografía está compuesta por 105 producciones discográficas, siendo el artista dominicano más prolífico en ese sentido y cuyas grabaciones han sido premiadas con 28 discos de oro, 2 de platino, además de un Grammy latino en el año 2004 y un Grammy a la excelencia por su trayectoria en el año 2006. ¡Gracias!